Me quedé con las ganas de dedicarte a una canción Ver tu sonrisa por la mañana, bailar un cumbión Platicar con tus padres en la cena familiar Viajar a la playa, cantar en un festival Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé, me quedé con las ganas Y esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas de despertarme junto a ti Besarte bajo la lluvia y ver una serie dormir De gritarte te quiero bajo tu ventana Presentarte a mi perro o conocer a tus gatas Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé, me quedé con las ganas Y esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé, me quedé con las ganas Y esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Me quedé con las ganas, esas que no tenías tú Gracias.